Ya nada más, este, de ahí de los empresarios, ya vas conociendo los poblanos, son más lenguas que otra cosa, de que, muy, muy, que pedo, ah, te digo, mucho farol y todo el pedo, ya los vas conociendo, no, y cuando los poblanos se contratan de aterrizar, entonces me llegó un amigo empresario, me llamó la atención, y cuando lo comentaba, un amigo ya empresario, me están, este, me están pidiendo una, este, una celita con, con un alito, pero que va a costar un kilito, pero quien se la pidió, no, me quiso decir, ¿Poblano? ¿Quién es, quién es? Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, ¿Qué crees que la puede hacer? Bueno, de Puebla, no, no, a menos que la pongan así, que los traen, pero no creo, tampoco, no, 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 no sé, no, 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 no sé, a ver, aquí el asunto es que, ya, que te cuides mucho en esa parte, porque son, yo, a ver, yo de Puebla no he visto a ni uno, ni le recibo ninguno, y lo único que hizo, el único que ayudó, porque yo lo pedí para que ayudara en el acuerdo, fue a pagar el estrategia y todo, y la paga, fue Estefan, yo le dije, ¿Quieres esto? Paga esto, y sacar a Estefan era que tú pudieras entrar en la plurio, porque hice todo el movimiento de la plurio, Entonces, Estefan se portó bien contigo, y él no tiene pedo, y me dijo sin pedo, y a Charly, ¿qué sí le dije? Paga esto, paga esto, paga esto, y ese hijo de puta, el otro día fue y lo paga, obvio, se robó, si paga el dinero, no está como nosotros, pero él al otro día te dije, le dije, vas y paga 5 acá, y paga 5 acá, y fue y lo paga, la verga, Si no, él sí tienes eso, o sea, no tiene pedo, entonces, yo a los dos voy a ver cómo cocino, no hombre, no tiene, es para, no, pues ya más no es el tema del monto, es el tema del, No tengo esos temas, de la, de la, de la, de la, mira, te voy a, es lugo y, y sal, y lo otro, pues este, cocina, toca hacer ganar a huevo, si, lo que meter ahí, tú mételo, encárgate, y ya voy a decirle, yo te importa que, me quedé de coresor de campaña, derive, que tú lo que tienes que hacer es, ¿no? El, el, el tema, por ejemplo, este cabrón, oye una cena, y es tu amigo, coño cena conmigo y me lo da, y no, 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 no me gusta, no, 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 no me gusta, no, no, o sea, no, sé, todo, lo traes, hay que verlo, lo trae, a mí me gusta, yo así soy, lo traes, qué pedo, cabrón, oye, te agradezco, ya sé, ya, él cuando se vaya se lo da, ay, gracias, cabrón, ahora vamos con él, entonces, terederlo, voy a recibir este cabrón. Oye, está buenísimo o sea, porque te presenten nada más y te acerquen a una comidita con alito, te cuesta un kilito o sea, si le quieres ver su carita le pagas un millón de pesos ¿no? Así está la cosa en qué degradación ha entrado la política pero aquí ya se ve cuánto le costó la pluri, las pluris cuestan 20 millones que además es uno de los actuales coordinadores de los diputados locales de Puebla que está siendo acusado precisamente de estar allanando y golpeando Ah, pero además por pluri de Puebla, ni siquiera federal, 20 millones te cuesta una pluri local pues cómo no va a tener la analito pues va a ser otra casita igualita que la que tiene Y ha estado tomando relevancia porque ese diputado, pues se desviven elogios al titular del Ejecutivo en Puebla y el titular del Ejecutivo le regresa diciendo que los puristas por eso ya van allanando camino otra vez al 2024 entonces se ve ahí el manejo pues que se tienen de ese tipo de políticos que compran sus cargos y que sienten que no se lo deben al pueblo sino pues a sus fortunas y a los actores que apuestan por ellos Pero me parece increíble que ahora se vendan también las plurinominales pero hasta las locales entonces ya no es el más trabajador el que más quiera la gente el que se enloda los zapatos el que hace una vida de lucha de trabajo no es el que tiene más dinero hijo de su madre eso eres Alejandro ¿cómo puedes estar cobrando las plurinominales? es degradar, embarrar, enlodar la política de veras es no tener este sentido del honor y de la dignidad y yo creo que es lo que corona pues a una gente como persona digna pues es el ser honesto pero esto hemos llegado a los límites inimaginables no lo imaginé de veras me da mucho coraje porque uno piensa muchas cosas pero que se vendan porque yo entendía que les sacaba a los empresarios dame acá, dame allá para ayudar a mis compañeritos ¿no? él como presidente del partido estamos pobres entonces para que puedan competir contra la AIDA que es la más rica de México ¿no? entonces así como la pintaba pero esto ya va más allá venden los puestos políticos ¿cómo no se va a necesitar una ley electoral? urge ciudadanos urge tenemos que cambiar estas cosas tenemos que poner controles ya no puede ser un hombre el que decida por todos y a quién pone cuánto le dan y qué hace con el resto ¿no? entonces la verdad que esto es lamentable lamentable para todos y yo creo que los mexicanos tenemos que despertar porque es lo que nos hagan ya no puede ser y no puede ser asimilado tal lo que